Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Últimas noticias Toluca. Los diablos rojos del Toluca FC parece que no encuentran la fórmula para el triunfo, pues sumaron otra derrota. Ni de la mano de Ignacio Ambriz, el Toluca FC mejora su fútbol. Es más, hasta ha empeorado con el paso de los partidos. Sin Leo Fernández con lesiones como la de Luis García y un nulo compromiso con la afición, los escarlatas cayeron 3 goles a 0. Por otro lado, el equipo de Pachuca se impulsó con el equipo del Toluca para llegar a la primera posición de la tabla. Muchos son los aspectos por los que el equipo no funciona y Nacho no encuentra la idea para que su equipo luzca en la cancha. Canelo con el gafete de capitán no aporta nada, Vanegas como central no se nota, volantes ni extremos hay en el equipo y más lesiones está por los suelos. La afición se encuentra decepcionada y se notó en la entrada al estadio en combinación con lo ocurrido en Querétaro. ¿Y las nuevas normas de la Liga MX? Tras lo ocurrido en Querétaro, mucho se esperaba sobre las sanciones a la institución y al fútbol mexicano. Sin embargo, fue una muestra negativa de lo que le importa. Entre las medidas de precaución de la Liga MX estaba la prohibición de la entrada de afición rival, la cual estuvo presente. Incluso se habla de que se presentó una pequeña pelea entre la afición del Toluca FC, algo que supuestamente estaba controlado. El único culpable soy yo, comenta Nacho Ambris. En muchas ocasiones siempre culpamos al director técnico y son los primeros en caer tras los fracasos del equipo. ¿Pero realmente son los culpables? El torneo pintaba bien, con esperanza, con ánimos, pero tras 10 jornadas el equipo va cuesta abajo. No hay fútbol, no hay ánimo, refuerzos, jugadas, toques, sinceramente, nada que ofrecer por parte de los diablos. Por obvias razones, Ambris no es el único culpable de la situación actual, pues los jugadores no aportan nada y no hay opciones en la banca. Por ello, no se puede culpar al DT por el funcionamiento, ya que no hay armas para competir con planteles como el de Pachuca.